El gobierno con mogollones de conflictos de intereses. El pasado 12 de agosto, María Cristina Mogollón Salgado fue designada como nueva viceministra de hidrocarburos. Según su perfil, Mogollón tiene una experiencia de 17 años en el sector hidrocarburífero. Algo anda mal. Muy mal, de hecho. Lo que el gobierno de Novoa trató de ocultar es que Mogollón, desde 2006, trabajó en Andes Petroleum, la petrolera privada más grande en Ecuador, y que el pasado 19 de marzo firmó un contrato de ampliación con esa cartera de Estado para operar el bloque 62 Tarapoa hasta el 31 de diciembre de 2040, cuando ella aún era gerente de contratos de esa empresa. ¿Lo sabías? No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers. ¿Lo sabías? Según su historia laboral registrada en el IES, Mogollón ingresó a Andes Petroleum en 2006 como analista legal con un sueldo de $2,000. Luego pasó a ser coordinadora legal de contratos, ascendió a supervisora de contratos y llegó a ser gerente de esa área hasta julio pasado con un sueldo de $5,958. Esta información también consta en la décimo octava edición de Travesía por el Ecuador, una revista desarrollada por la Cámara de Comercio de Empresas Chinas en Ecuador. Esa publicación de junio de 2021 conmemoraba los entonces 15 años de Andes Petroleum en Ecuador y dedicó un especial a la trayectoria de Cristina Mogollón desde su ingreso a la petrolera privada en 2006. Pero el conflicto de intereses no queda ahí. Desde noviembre de 2018, Mogollón registra una unión de hecho con el abogado Agustín Hurtado Larrea, socio de la firma jurídica Flor Bustamante Pizarro y Hurtado S.A. En su perfil corporativo se destaca que Hurtado ha estado vinculado durante casi 20 años al sector hidrocarburífero a través de la más grande empresa productora privada del país desde su arribo al Ecuador y la compra de las acciones al anterior operador. ¿A que no adivinan a qué empresa se refiere? Ya sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Exacto, a Andes Petroleum. Es más, Hurtado fue parte del equipo negociador de la petrolera privada para concretar la firma del contrato de ampliación de operación del bloque Tarapoa hasta 2040. Pero esas no son las únicas apariciones de Hurtado junto a personeros del Ecuador que resuelve. Antes de que Mogollón fuese designada como viceministra de hidrocarburos, Hurtado frecuentaba el Palacio de Carondelet e incluso asistió a la ceremonia de posesión de Antonio Goncalves como ministro de Energía el pasado 2 de julio. ¿Acaso hubo algún tipo de cabildeo para el nombramiento de Mogollón? A esa cita también concurrieron Valeria Arroyo, ex viceministra de hidrocarburos y a un delegada permanente del ministro de Energía ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera. También estuvo Silvana Pastor, la apoderada de Gente Oil, Roberto Luque, el ministro de Obras Públicas, y Diego Guevara Guerrero, el gerente subrogante de Petroecuador. Pese a todos estos evidentes conflictos de intereses, Mogollón en su declaración patrimonial juramentada, declaró no estar en cursa en ninguna de las inhabilidades y prohibiciones que establece el artículo 232 de la Constitución para ejercer cargo público. ¿Por qué esto es grave? Bueno, estamos hablando de la petrolera privada más grande e importante del Ecuador, que tiene un evidente interés por mantener ese estatus en nuestro país y que para ese fin trabajaron tanto mogollón como hurtado. ¿Ustedes cómo la ven? Cuéntenme en los comentarios qué opinan y no se pierdan la investigación completa en nuestra página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la defensa ese. Yo soy Álvaro Espinosa y somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo.